Macron se presenta a la velada del año de Ibai. Este es el meme que se hizo la semana pasada cuando el fotógrafo oficial de Macron, el presidente francés, publicó unas fotos de él boxeando. Y esto lo destaco porque puede que sea de lo poco de humor que hubo la semana pasada, la cual volvió a estar cargada de asuntos bélicos y de tensión. Así que, como cada lunes, vamos a resumirla. Empecemos por lo más destacado, que fue el atentado que sufrió Moscú el viernes 22 de marzo, cuando un grupo de varios tiradores comenzó a disparar en una sala de conciertos con 6.000 personas dentro. Además, incendiaron el edificio y bloquearon las salidas de emergencia, dejando más de 150 víctimas y centenares de heridos. Desde Rusia se señaló que Ucrania podría tener vínculos con este ataque, y desde Ucrania calificaron el incidente como un ataque de falsa bandera, ya que así Rusia tendría un motivo para recrudecer su guerra en suelo ucraniano. Sin embargo, por el momento, todo apunta a que el ataque lo habría organizado el ISIS, que reivindicó su autoría y publicó varios vídeos en primera persona del atentado. Todo este asunto tiene mucho más análisis, así que lo cubriré lo antes posible en mi canal de YouTube. Siguiendo con estas tensiones, cabe decir que una semana más ha habido bombardeos rusos a ciudades ucranianas importantes, como Kiev, su capital, y también bombardeos ucranianos a refinerías rusas, para que Rusia no pueda producir tanto petróleo para su arsenal. La semana pasada también se confirmó la presencia de soldados de la OTAN en Ucrania, aunque, según la alianza militar, estos no están combatiendo, sino que asisten a Ucrania en diferentes ámbitos, desde el suministro de armamento y de información sobre objetivos rusos, hasta el entrenamiento y la formación de miles de tropas ucranianas. Ahora bien, en octubre de 2022, Estados Unidos, a través del portavoz del Pentágono, ya confirmó que la OTAN estaba en Ucrania, y actualmente se supone que Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Lituania y Países Bajos han destinado allí soldados para las tareas que mencionaba antes. Al hilo de esto, cabe decir que la OTAN comenzó a trabajar para ampliar su base aérea en Rumanía, que se convertirá en la mayor base militar de la OTAN en Europa. Esto lo hacen para tener un mejor control del Mar Negro, donde Rusia tiene un mayor dominio e influencia, como sucede en Transnistria, la región separatista de Moldavia, que vio cómo se abrían colegios electorales allí para que los locales votasen en las elecciones presidenciales de Rusia. Como consecuencia, Moldavia expulsó a un diplomático ruso y convocó al embajador ruso por socavar la soberanía del país, porque sería como si Marruecos pusiera urnas en Ceuta o Melilla para que esos españoles votasen en las elecciones marroquíes. Y terminamos con una ráfaga de noticias más cortitas. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, le pidió al expresidente de Finlandia que prepare a la UE para la guerra, a través de un informe para mejorar la preparación civil y defensiva, cosa que ya conté también en un vídeo en YouTube. El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, de centro-derecha, dimitió tras el rechazo de dos referéndums encaminados a modernizar el concepto de familia y papel de la mujer en Irlanda. En Portugal, el presidente nombró a Luis Montenegro, de centro-derecha, para formar un gobierno tras su victoria en las últimas elecciones. Y todo apunta a que lo hará en solitario, en minoría, por lo que habrá que ver cuánto dura ese gobierno y si el 2 de abril toma posesión oficialmente del cargo. Rumanía y Bulgaria entrarán en Schengen a partir del 31 de marzo, pero con matices. O sea, a partir del 31 de marzo, si viajas para allá por aire o mar desde otros países Schengen, no tendrás que mostrar tu pasaporte al llegar. Sobre Bulgaria también destacó una inversión de casi 300 millones de euros para crear un oleoducto que les hará reducir su dependencia del gas ruso. Francia multó a Google con 250 millones de euros por usar contenidos de prensa sin permiso para entrenar a su inteligencia artificial, Gemini, y los líderes de la UE por primera vez pidieron en conjunto un alto al fuego en Gaza. Y cuatro países, España, Irlanda, Eslovenia y Malta, sacaron un comunicado para reconocer el Estado palestino. Aunque es algo que todavía no han hecho y que quieren que apruebe la Unión Europea en su conjunto. Dime en comentarios qué noticia querrías añadir, comparte el vídeo y si quieres más información, las fuentes están aquí debajo.